En México se reporta un incremento de la violencia electoral cuando faltan cuatro meses para los comicios presidenciales. En las últimas horas en Jalisco fue asesinado un precandidato a alcalde. Las arremetidas del crimen organizado preocupan a los magistrados electorales que advierten sobre peligrosos escenarios si la tendencia no se detiene. Tenemos que mejorarlo o nos vamos a conformar con tener en 10 o en 20 años a alguien del tamaño de un gran capo. ¿No? De presidente de la república, el capo mayor. La semana pasada el fiscal del Estado de México fue atacado a balazos aunque resultó ileso. A su vez en Guerrero fue asesinado el exalcalde de Atlixstack junto con su esposa. Guanajuato encabeza la lista de ataques contra dirigentes políticos.